La tarde de este miércoles, los senadores Dionis Sánchez y Rafael Calderón aseguraron que la decisión de la justicia carioca en nada afecta al presidente Danilo Medina, porque el especialista en publicidad solo ofreció sus servicios profesionales al mandatario. Para mí es un caso de Brasil, no veo por qué vincular una cosa con la otra. Ese es el caso de allá, yo estoy diciendo con relación al caso, al caso de... ¿No cree que repercute ya que... No, no sé, porque yo no estoy en la investigación. Es que yo no estoy en las investigaciones y no puedo hacer juicio de valores si yo no tengo las investigaciones. La diputada Cleo Sánchez también entiende que la decisión tomada en Brasil es por el caso Petrobras y que en nada se relaciona con el acontecer nacional. No creo que afecte al presidente. Y no lo afecta sencillamente porque los políticos buscan asesores, buscan quien le haga la propaganda, buscan quien le maneje la parte operativa de su campaña. Desde la oposición, el ex-rector de la UAS, Franklin García Fermín, dice que Joao Santana es parte de un grupo que operó en el país desde Brasil y que está vinculado al presidente Danilo Medina. Joao Santana es un hombre que formó parte de esa mafia que se estableció una mafia de Estado, una mafia de poder, en la que participaron altos jerarcas del partido de la Liberación Dominicana aquí en Santo Domingo y del partido de los trabajadores en Brasil. Joao Santana dirigió las campañas presidenciales en Brasil y otros países de América Latina, incluida la del presidente Danilo Medina en República Dominicana. Arelis Ceballos, Informativos de Leantillas.